Usa sus palmas conmigo hermano Mi alma chielaba este dolor Mi alma chielaba Mi alma chielaba Mi alma chielaba Me chico yo Me chico yo Fulce descanso hay en tu Para el hombre exaltó Si tú quieres espantar Entrégale tu corazón Amiga, oígalo Bendita a mí, dice el Señor Los cargados y cansados Desde que al trajer no habré color El Señor te dice Bendita a mí Todos los que estáis cargados Y cansados Y yo voy a estar a descansar Oígalo Oígalo Aleluya Bendita a Dios Bendita a Dios Oígalo Mi amigo No hay otro nombre Pago Sentíelo En que tú puedes hallar Perdón Perdón Jesús Dijo De Dios Perdón Perdón Y paz Se te darán Ven Venida a mí Dice el Señor Venida a mí Los cargados Y cansados Descansa eternos Hombre Pecador A todo Hombre Pecador Ven No Pecador Yo te canto Con todo Mi corazón Mi amado Te ciego Mi alabanza El fruto De mis labios Te ofrezco Para ti Con todo Mi corazón Aleluya Aleluya Por No Por Por Te price Mi Padre Y Am Am Sang Un Si Mi Que haya palmas, que haya palmas A la presencia del Señor